Verás, hay una... Este es un aprendizaje permanente, este oficio. Pobre de aquel que piensa que lo sabe todo. Primero se equivoca y luego debe ser un coñazo eso de pretender. No, no quiero de ninguna de las maneras... Yo soy un compañero más. Y, por supuesto, hay una reciprocidad permanente. Uno aprende de los jóvenes. No te quepa ninguna duda. Uno aprende del acierto o de la equivocación del joven. De la propuesta del joven, de la mirada del joven. Entonces, estar ahí, atento, espabilado, a fin. Como el crío, como dijo Nietzsche, según Luis Landero, no hay mayor seriedad que la del niño cuando juega. Yo no pierdo de vista, ni quiero, de ninguna de las maneras, la capacidad de aprender, de sorprenderme, de equivocarme. Y eso está en el trabajo con los jóvenes, por encima de todo. Posiblemente, lo mejor que me pasa a lo largo de estos casi 70 años es seguir compartiendo con ellos. A veces te cabreas, a veces te enfadas. Pero es muy emocionante comprobar que las variantes son técnicas o mecánicas y las constantes son las mismas. Por encima de todo, el amor al trabajo. Me gusta lo que dices del niño, porque cuando hablas del niño con este respeto, la gente dice, conserva el niño que hay en ti. Puede parecer una frase cursi, y es seguramente una de las frases más importantes que hay. No, no, no. Depende de cuánto niño tengas todavía de mayor, vas a ser feliz o no. En ese grupo escultórico que se ha puesto en la plaza de la plazola de Palacio de Chinchón, lo que pone es, hay de aquel que se olvida del niño que fue. No, no, pobre de él. Hay que hacer. Gracias. Gracias.